Este mensaje se titula, La imitación del cristianismo. Predicado el 21 de enero de 1957 por el hermano William Marion Branham en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Antes de comenzar escucharemos una alabanza y luego el mensaje. Que Dios les bendiga. 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 Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. 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 de negocios están comenzando un nuevo capítulo y voy a hablar por la mañana y luego en la noche si no cae nieve o hace mal tiempo para poder regresar pues me quedaré para los servicios esa noche si no estaré aquí en el tabernáculo para esa noche si el señor quiere el 3 de febrero después del día 10 al 17 será en minneápolis y el 16 la mañana del 16 será el desayuno de los hombres cristianos de negocios y entonces estamos estamos esperando pasarlo muy bien en este en este desayuno en este desayuno y también en la reunión regresamos para ir a shreveport luego a phoenix arizona al madison square garden y allí con plena cooperación con todos los ministros de la asociación del valle de maricopa tenemos los servicios en el gran y hermoso madison square garden allí en phoenix y luego de allí al valle de san fernando con el hermano espinoza con todo el pueblo mexicano y después algún lago lo olvido ley clear por tres noches allá y después entonces a oakland al gran y hermoso auditorio cívico con capacidad para casi 10 mil personas con la asociación ministerial de twin city que patrocina la reunión lo cual le agradecemos a dios y oramos que nos dé un gran derramamiento de su bendición una nota de mi secretario un momento tengo que alejarla estoy muy bien si es alguien que quiere verme después de la reunión han llegado unos ministros los hermanos martín muy bien hermano veremos inmediatamente después del culto en el cuarto de los diáconos bueno me encanta la palabra porque en la palabra es la verdad de dios y ayer hablaba con mí nuestro hermano cox y la hermana cox y creo que el hermano si él está presente esta mañana y no sé si la hermana cox esté o no pero conversábamos sobre cosas de la vida cristiana como suelen hacer los cristianos cuando se reúnen y en la conversación surgió lo de hablar en contra de otros conciudadanos del reino de cómo vimos programas a veces que en verdad cortan en pedazos a la otra persona y mencionan sus nombres y y les dicen que no son cristianos y todo eso en que son niñerías no es más ellos sólo son niños y debemos ser adultos así es y pues los adultos no hablan de esa manera nosotros pero hablábamos y el hermano cox y yo y dije pues me propuesto en el corazón predicar contra el pecado sólo el pecado y sólo espon hueso y donde quiera que eso 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 encaje y los puede puede colocarlo en su lugar correcto un pequeño niño pequeño una vez en el sur había un dicho que él estaba arrodillado en un surco donde había estado arando y sucedió que pasó un un clérigo y yo al pequeño que repetía el abecedario a b c d así y estaba arrodillado y pues el clérigo se inquietó mucho así que yo yo al niño repetir el alfabeto y luego decir amén y al levantarse pues el clérigo le habló y dijo hijo soy un el siervo del señor y te oí orar pero sólo recitabas el alfabeto y yo yo no entiendo por qué sólo recitabas el alfabeto él dijo señor yo yo no sé orar dijo yo yo nunca había orado pero tuve una madre y un padre que oraban que ya están en el cielo y dijo mamá yo ella murió cuando yo era muy pequeño pero recuerdo oírla cuando ella estaba en problemas que iba el señor y ella oraba y ella murió cuando yo era muy pequeño así que no pudo enseñarme a orar y fui entregado en manos de una persona cruel que me golpea y me maltrata y yo estaba pensé quizás después de aprenderme el abecedario si pudiera tomar todas las palabras y decir todas las letras tal vez él podría juntarlas y entender lo que yo quise decir esa es la oración sincera por supuesto él puede unirlas no es como oremos con los labios es el motivo de nuestro corazón es lo que dios oye a veces él no oye nuestros labios oye nuestra intención el motivo de nuestro corazón así que al hacer eso ayer me afectó bastante lo de este momento y dado que es en el tabernáculo tal vez exprese algunas cosas que pensaba que podrán ayudar o ser de beneficio y si alguna vez dijera algo que fuera desagradable yo yo ciertamente no quisiera decirlo de esa manera si fuera contrario a la creencia de alguien pero yo solo lo expresaría en amor queriendo tal vez intentar corregirlo como con las personas que no creen en la sanidad divina y demás y si ustedes no la creyeran pues yo y yo dijera que si creo en ella sería no sería que yo quiero discutir con usted sino que quiero expresárselo am a los que sí la creen si ustedes entienden lo que quiero decir ahora oramos que dios comprenderá yo sé que si él comprende eso lo sabemos ahora yo estaba hablando con un hombre muy estudioso del canadá y como sabemos los canadienses son si ustedes los conocen se han tratado personalmente con ellos son muy académicos bastante profundos la mayoría de ellos y ellos no tienen los problemas que tenemos aquí y allí encontré que este hombre aunque no mucho mayor que yo probablemente de cincuenta años pues estaba completamente canoso y su bigote canoso aunque no tenía más de cincuenta años y le dije mi hermano cuando vino la a la habitación donde yo me hospedaba el pastor de una una iglesia dije lo miré y unos años antes en sascatún cuando tuvimos una gran reunión allí en el auditorio grande cuando comencé en las reuniones de evangelismo él tenía cabello negro tenía el bigote negro y él era tenía dos hijas pequeñas y ahora están casadas y tienen hijos y pues dije en mi corazón qué ha sucedido él dijo hermano brana hace como dos años pensé que tal vez el señor me había llamado a los estados unidos para para trabajar dijo fui a la costa occidental y me asocié a cierto programa de ámbito nacional y dijo cuando vi la forma tan deshonesta como manejaban las finanzas que les enviaban dijo simplemente como cristiano yo no pude permanecer allí me fui y me asocié con otro y dijo y dijo fue salir de la sartén al fuego y dijo simplemente persistí allí y me enteré de muchas cosas y dijo descubriendo la debilidad del púlpito americano y yo dije hermano es verdad no tenemos una clase media aquí en sí nosotros nosotros tenemos lo realmente frío y formal e indiferente o el fanático extremo y no tenemos el punto intermedio y dije es es una lástima y él dijo luego vine aquí y dijo hermano brana tan pronto como llegué aquí y mi primer mensaje descubrí que era golpear el piano y voltear las sillas y dijo después comencé a preguntarme y dijo luego a pesar de todo traté de predicar el evangelio solo de la palabra y cuando sucedió dijo yo o algo más que después de un rato el señor me dejó entrar en la unción y traer el el espíritu santo entró a nuestro medio con amor y la paz de dios comenzó a moverse en el edificio y dijo luego dije bueno el espíritu santo está aquí y ahora vamos a adorar al señor y a consagrar nuestras vidas a dios y dijo un jovencito sin la suficiente sabiduría para poder entrar por la puerta corrió hacia el púlpito dijo amén predicador así es mire el aceite ha goteado de mis manos toda la mañana aleluya deje que la gente pase adelante y usaré este aceite de la unción para sanidad él dijo hermano brana le dije hijito busca un asiento y siéntate y dijo sabe usted lo que pasó el anciano presidente me dijo busque usted un asiento y siéntese él dijo como podremos como podrá usted o los predicadores que intentan mantener esa posición entre los dos fanáticos equilibrar la carga dije solo es la gracia de dios oh que situación y el hombre se cubrió el rostro con las manos y lloró tanto que con mi esposa estando allí pues las lágrimas caían sobre la pierna de su pantalón dijo hermano brana le dijo a saskatún para salir de este enredo de malos espíritus y dije eso es verdad los grupos sociales e intelectuales americanos se han tornado muy en contra del otro grupo y el otro grupo ha entrado tanto en lo sensacional que el verdadero evangelio es difícil saber como presentarlo y lograr preeminencia así que mientras salía de la casa hablando con el hermano Cox viniendo de camino él no sabe nada de esto sentado aquí en el camino dije señor eso es muy cierto y que difícil ha sido tratar de llevarle el verdadero evangelio a la gente atraer de ambos lados y tratar de conservar el centro del camino como nos hemos esforzado en eso desde la hora en que se colocó la piedra angular bueno y algunos yo dije y estos americanos por aquí que pasará con ellos y parece como que algo dijo me habló y dijo que haces tú que a ti sí sígueme tú y luego la visión me volvió a la mente el día que yo coloqué la piedra angular al regresar a casa yo se la citaba a mi esposa cuántos recuerdan la visión de la mañana de la piedra angular está allí mismo en la piedra angular ahora mismo hace 23 años creo y fue yo estaba allí al otro lado de la calle despertando una mañana como a las 7 de la mañana en el mes de junio cuando se colocó la piedra angular creo o en julio y esa mañana mirando hacia la salida del sol del este yo alababa al señor porque el tabernáculo sería tendría esta piedra angular el señor markham y otros habían estado aquí y muchos de ellos excavando los cimientos y demás y yo iba a colocar la piedra angular tenemos las fotos y demás de eso y cada uno iba a colocar en esta piedra angular una cierta muestra y aún los católicos llegaron y pusieron sus pequeñas cuentas y cosas lo que tenían en la piedra angular pero esa mañana el espíritu santo me dijo mientras estaba allí acostado fui en esos días no sabía que se llamaba una visión solo decía que era un trance y vi una visión que habló y dijo que mi trabajo estaría entre las dos ramas pentecostales la trinidad y la unidad y que habría de llenarse un lugar vacío a cada lado yo no las crucé partí de cada árbol y lo planté y a los cielos subieron los grandes árboles creciendo rápidamente y su fruta caía y era sabrosa yo las comía y en la cruz justo delante de mí todo estaba cubierto de fruta y luego cuando llegué al lugar el espíritu santo bajó a la cima de los árboles y dijo sacudiendo y rugiendo y dijo haz la obra de evangelista dijo cuando salgas de esto lee segunda de timoteo 4 dijo haz la obra de evangelista este no es tu tabernáculo y yo dije donde y el tabernáculo tal como esta hoy dije donde esta mi tabernáculo y el me sento bajo el cielo azul resplandeciente y el dijo haz la obra de evangelista cumple plenamente tu ministerio porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que se amontonarán maestros teniendo comezón de oír y se apartarán de la verdad a las fábulas acaso no se ha cumplido eso palabra por palabra por eso me he esforzado en quedarme estrictamente con la palabra y ese es mi tema en esta noche en la palabra bueno esta mañana por la gracia de dios quiero tocar otro tema pero antes de tocarlo mientras ustedes buscan ezequiel el capítulo 6 me gustaría decir esto que para abordarlo en todas partes me he esforzado por conservar en línea la palabra así que oren por mí para que siempre sea fiel a la palabra eso es todo a la palabra muy bien ahora en ezequiel el capítulo 36 y deseamos comenzar a leer el versículo 26 os daré un espíritu nuevo y un corazón nuevo y luego en el 27 y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos ahora inclinemos nuestros rostros antes de entrar en esto nuestro padre celestial hoy con corazones agradecidos para acercarnos a este sagrado momento en silencio y con reverencia haciendo que como sabremos y esta misma hora pudiera determinar el destino eterno de un alma que está presente y el valor de esa alma se compara con muchos miles de mundos por lo tanto oramos padre que nos permitas acercarnos en reverencia solemnemente y en actitud de oración y también puede haber personas enfermas presentes quienes este día por su actitud en que reciban por medio de esta palabra podrá determinar cuánto tiempo más estén en la tierra así que somos conscientes de la seriedad de este preciso momento y pedimos que tu gran presencia nos unja a todos viendo que somos gente terrenal tú nos has tomado de la tierra y a la tierra volveremos y solo mientras vivamos en este vaso terrenal tendremos el privilegio de servirte a ti y de ganar otros para ti así que te pedimos que permitas que nuestros corazones se rindan a tu palabra y que el Espíritu Santo tome la palabra y nos la entregue conforme tengamos necesidad porque lo pedimos en el nombre de Jesús tu hijo amado amén si tuviera que titular por unos momentos esta mañana mi esposa me dijo el otro día dijo Billy si pudieras limitar tus sermones a 30 minutos y no 2 horas y 30 minutos creo que sería más efectivo y dije con todo lo que te amo y sabiendo que eso es la verdad pero verás no tengo quien me guíe aparte del Espíritu Santo y yo no sé más que solo seguir hablando mientras él siga presionándolo pues así es que tengo que hacerlo y aun cuando me detengo cuando él está bendiciendo y cuando no entonces soy una persona miserable y mi congregación también y así es con cualquier otro ministro que habla por inspiración pero si mi tema fuera esta mañana si así lo llamara la imitación del cristianismo la imitación del cristianismo aquí en las escrituras siendo la palabra de Dios leemos que el profeta aquí había hablado de un nuevo día pues Ezequiel estaba profetizando o predecía lo que sucedería en una edad por venir no en su edad pues un profeta es un vidente y la Biblia se refiere a él como el águila que se remonta muy alto en el aire y cuanto más uno sube más lejos puede ver así que el águila se remonta mucho más que cualquier otra ave no hay ave que pueda acompañar al águila y no hay ojo como el del águila el halcón ni se compara en su vista y el halcón no podría soportar la altitud en la que puede volar el águila él moriría no él no tiene la estructura como el águila ahora el halcón es un ave y también lo son las otras aves pero el águila fue hecha así porque es un ave que vuela en las alturas y ella puede remontarse tanto que puede ver cosas que las otras aves no pueden ver porque ella se eleva más y Dios al hacer el águila la hizo para ese propósito porque su nido está a más altura que los demás sus pequeños están en el nido y se alimentan en el suelo así que para ver la tormenta o el problema que viene el águila para sobrevivir debe remontarse para así poder proteger a sus pequeños y Dios comparó al profeta con el águila el que iría en la estructura de un profeta él es un un vidente que en el espíritu se eleva más allá de la emoción de la iglesia él va más allá del ritmo de la música él va más allá del aplauso de las manos él va más allá del gozo entre los santos él va más allá de todo eso Dios lo lleva a una esfera a solas luego él le abre su ojo y le permite mirar a su alrededor y ver cosas que están por venir luego lo trae de nuevo abajo entre los miembros del cuerpo para predecirles lo que está por suceder así que Dios elevó a Ezequiel alto muy alto le dejó ver alrededor de dos mil seiscientos años piénsenlo bueno y le permitió un profeta también es un don de conocimiento un conocimiento es así como un abogado que estudia los libros y cuando usted contrata a un abogado para que defienda su caso él sólo toma lo que sabe y usted le paga por lo que sabe para que presente su caso ante el juez y pues un don de ciencia en la Biblia es la profecía que sube y averigua estas cosas que han de venir y vuelve y baja con ellas pero debe encuadrar con la Biblia con el libro si están fuera del libro entonces no se reciben porque el juez juzga por el libro lo ven así que debe estar en la palabra entonces la palabra que dios habló antes de la fundación del mundo no es que dios habla y le dice algo al profeta en ese instante es que el profeta capta lo que dios ya ha dicho porque la palabra era desde antes de la fundación del mundo dios habló la palabra y ella se extiende a través del tiempo y el profeta sube y ve el tiempo que vendrá así que sólo es un don de ciencia que él baja con eso y lo escribe en papel bueno Ezequiel el profeta sube y ve el día en que nosotros vivimos o que viaje al subir por la escalera de Jacob viendo anticipadamente lo que será y él baja con eso y en estos últimos años los últimos dos mil años ya que Ezequiel vivió unos seis o ochocientos años antes de la venida de Cristo ellos tenían un corazón de piedra y por eso el Espíritu Santo no podía entrar en ese corazón él no tenía manera de entrar en ese corazón porque era pecaminoso y sólo existía la expiación de la sangre de un animal entre ese corazón de piedra y el creador pero cuando esa sangre animal siendo un sustituto por supuesto pues era sólo una sombra o un tipo de la verdadera sangre que vendría siendo que la vida en la célula de la sangre era una vida animal que no podía coincidir con el espíritu humano porque la vida animal no tiene alma pero la vida humana sí tiene alma por consecuente no podía mezclarse como el aceite con el agua pero cuando vino el Cristo y murió y ahora la sangre de Cristo que fue derramada en el Calvario en esa célula de sangre está nada menos que la vida de Dios ¿lo ven? observen luego el arrodador se acerca a Dios con esta sangre correcta apropiada es la sangre del Redentor que nos redime usted se metió en la casa de empeño por el pecado usted se metió en la casa de empeño Adán lo metió a usted en la casa de empeño pero Cristo vino y él es su Redentor y usted pertenece a Cristo Dios lo dio a usted a Cristo como un regalo de amor por su sacrificio y usted es traído a Cristo por el Espíritu Santo que lo atrajo a usted por medio de la sangre del Señor Jesús y se lo presentó a él como un regalo y Dios ama sus regalos y no permitirá ver que sean destruidos un ministro le preguntó a otro el otro día lo cual escúsenlo esto tiene un poquito de mi propia doctrina pero hacemos esto en el tabernáculo pues un individuo le preguntó a otro el otro día él dijo cree usted no cree que sea un hombre una vez siendo hijo de Dios nacido del Espíritu de Dios lavado en la sangre y redimido completamente por Dios por la renovación de su corazón por el lavacro del agua por la sangre a través de la palabra y viene a ser un hijo de Dios no cree que esa persona podría pecar y alejarse de Dios al punto de estar perdido y el ministro que hablaba siendo un muy buen estudiante de la Biblia dijo responderé su pregunta cuando usted responda la mía cree usted que un hombre pudiera ser tan bueno que no mintiera robara ni hacer nada malo pero ser tan bueno que Dios lo pudiera recibir en el cielo sin la sangre de Cristo no claro que no usted no podría ir al cielo sin la sangre del Señor Jesús no importa lo bueno que usted sea solo sería justicia propia manufacturada y no llegamos al cielo en base de la justicia propia no importa lo bueno que usted sea es totalmente imposible que usted llegue al cielo en base a su bondad es la misericordia de Dios que lo compró a usted en el Calvario y usted es el regalo de amor de Dios para Cristo y si Dios le dio un un regalo a Cristo Cristo cuida su regalo todo el que viene a mí todo aquel que el Padre me ha dado viene a mí y ninguno de ellos se perderá yo lo resucitaré en el día postrero ahora usted pudiera estar emocionado le pudiera salir aceite de las manos o hablar en lenguas o danzar en el espíritu o unirse a la iglesia o algo de lo sensacional del día y usted pudiera estar perdido sin duda así es pero si usted es el regalo de amor de Dios para Cristo usted está salvo ahora su vida demostrará lo que usted es por sus frutos los conocerán si usted está obligándose a actuar dulce y humildemente y todo eso entonces usted aún no está en el reino no son son entonces sus propias obras y ahí es donde la iglesia el pueblo la así llamada iglesia ha fracasado tan miserablemente porque es en sus propias obras personales que sienten que merecen la bondad y la gracia de Dios por lo que hacen y como viven pero eso no tiene nada que ver con aquello es un regalo de Dios para evitar el infierno su propia conciencia intentaría hacer que usted o para usted evitar el infierno mejor dicho lo impulsaría usted a vivir bien y estar en lo correcto un buen ciudadano hará eso y no necesariamente sería un cristiano he visto a muchos hombres que incluso negando el nombre del Señor Jesús eran buenas personas humanamente hablando miren como es Saúl era mucho mejor hombre que Jacob pero él no tenía la noción para saber que había vendido su primogenitura pues él las despreció y fue rechazado ante los ojos de Dios quien era mucho más caballero y vecino y un hombre de obras que Jacob Jacob su propio nombre es suplantador saben ustedes lo que es un suplantador es un engañador entonces eso, eso pero Esaú era un caballero en cada aspecto pero Jacob recibió la recompensa de esa primogenitura y a pesar de lo que alguien lo llamara si pudiera decirlo, disculpen la expresión podrían llamarlo santo rodador, un fanático o lo que quisieran pero él respetó esa primogenitura ese era todo su motivo no importa lo que le costara él quería la primogenitura bueno, fíjense, ahora en la hora de madurar a la iglesia bueno, si la iglesia solo consiste si el cuerpo de Cristo solo debiera ser controlado por intelectos teología, la concepción mental entonces nosotros estaríamos dependiendo totalmente del conocimiento intelectual del hombre permítanme aclarar eso si la iglesia solo confía en la intelectualidad o en como ese hombre pueda establecer la iglesia y construir lugares grandes y acolchar los asientos y el órgano de tubos de miles de dólares y como él pueda predicar su mensaje de tal manera que que traiga a la gente a la iglesia y que se uniera a la iglesia y entre más miembros hay en el libro si hay más, mejores en el cielo bueno, yo, yo quiero que ustedes capten esto y nunca lo olviden si nosotros solo necesitamos la concepción intelectual del hombre no necesitamos al Espíritu Santo si la iglesia ha de ser dirigida y gobernada en base al intelecto al programa educativo y en base a los intelectos de la humanidad no necesitamos al Espíritu Santo y si debe ser dirigida por el Espíritu Santo no necesitamos la intelectualidad es uno o lo otro ahora, emociones mentales pues, si nosotros solo cuanto más inteligente sea el hombre más intelectual sea entre más estudios tenga que pueda usar mejor gramática entonces mejor estará la iglesia mejor estará la gente si él puede presentar ese programa y decir ahora sí construiremos una gran iglesia la llamaremos de cierto nombre atraeremos la atención de la gente a lo largo de la ciudad cuando podamos tocar las campanas cada domingo en la mañana en nuestro campanario atraeremos la atención del pobre pecador perdido en la cuneta cuando vea que usamos la mejor ropa cuando vea que nuestras mujeres puedan arreglarse el pelo las mujeres pobres puedan ver como nuestras mujeres pueden peinarse los sombreros bonitos que usan y cuando le presentemos esto a la gente los pobres y hambrientos entonces vendrán a nuestras nuestras reuniones y desearán ser como estas mujeres y los hombres verán los trajes buenos que usamos y como vestimos y como los carros en que nos movemos y lo que hacemos y nuestra habilidad social en la ciudad con los kiwanis y otros clubes y las cosas a las que nos unimos verán que ellos y luego los pobres y los analfabetos vendrán y se harán traer a sus hijos y educarlos para que puedan convertirse en miembros de esta gran sociedad llamada la iglesia pues si eso es el programa de dios ellos tienen razón pero jesús nunca lo citó de esa manera jesús dijo si yo fuere levantado a todos atraeré a mí mismo así que por medio del programa educativo mundial lo cual está bien está bien si no se excluye esto pero el hombre no es atraído a cristo por la intelectualidad ni por la teología el espíritu santo únicamente es el poder de dios que trae los pobres nunca lo recibirán y los ricos no podrán hasta que empobrezcan en estas cosas del mundo Cristo siendo rico se hizo pobre para que por su pobreza nosotros seamos ricos el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido ellos tienen la cosa al revés tratan de ingresar hombres a la iglesia por discursos intelectuales lo que necesitamos no son discursos intelectuales sino el bautismo del espíritu santo con poder y demostraciones y manifestaciones del espíritu es lo que necesitamos para traer hombres a la iglesia esa es la unción de la atracción del espíritu santo las escuelas y los seminarios son maravillosos nada en contra pero no es el programa de dios dios escogió a los ignorantes y analfabetos hombres que no podían hablar bien hombres que ni siquiera podían leer su propio nombre como dice la biblia eran hombres sin letras y del vulgo pero habían asistido a una escuela mucho mejor porque cuando sanaron al hombre la puerta llamada hermosa se dieron cuenta de que ellos habían estado con jesús ahí está la escuela y en esto siendo iglesias de la clase intelectual que tenemos hoy en américa y en todo el mundo llegamos a esa clase de escuela entonces el cristiano el creyente miembro de la iglesia leyendo su biblia ve que debe tratar de comportarse con humildad debe tratar de ser así pero al hacerlo sólo hace una imitación carnal dejen que eso penetre bien una imitación carnal él está tratando de actuar a algo que realmente no está en su corazón en su corazón él está pensando una cosa y queriendo actuar de otra lo cual en un lenguaje real y genuino lo hace un hipócrita Jesús dijo hipócritas como pueden ustedes hablar cosas buenas porque de la abundancia del corazón habla la boca si ustedes no hablan según lo que está en su corazón su corazón su corazón piensa una cosa y usted dice otra eso lo hace usted un hipócrita la misma palabra fariseo significa actor su religión era una actuación porque tenían un corazón de piedra vinieron y dijeron maestro bueno queremos una señal de ti para demostrar que eres lo que tú has dicho dijo como es que me llaman bueno cuando no hay ninguno bueno excepto Dios él dijo la generación débil y adúltera busca esto y una señal le será dada como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches ahora al querer posicionar este nuevo programa este nuevo acuerdo que Dios tiene con la iglesia que fue presentado en Pentecostés no es algo intelectual para nada pero 120 pescadores fabricantes de tiendas y amas de casa subieron al aposento alto y esperaron hasta que la profecía de Dios se cumpliera y ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo Jesús dijo Jesús dijo dejen de predicar no avancen más no hagan nada más al respecto sino que esperen en la ciudad de Jerusalén hasta hasta que ustedes sean investidos con el poder de lo alto nada de hasta que hayan recibido su licenciatura o su doctorado o lo que sea hasta que lleguen a ser un PHD psicología no y que lleguen que usted llegue a ser un maestro intelectual ni que esperen hasta que reciban su diploma nada de esperen hasta que les hayan otorgado un título sino hasta que sean investidos de poder de lo alto no de la escuela sino de lo alto luego ustedes me serán testigos tanto en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra su comisión final fue por todo el mundo dedicada el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas o si bebieran cosa mortífera o tomaren una serpiente no les dañará y si pusieran las manos sobre los enfermos sanarán del mismo modo así igual habría de ser la señal del creyente en lugar del educado e intelectual porque el intelectual no puede producir eso pero ahora entonces vemos que para tomar él iba a hacer una nueva iglesia no quería usted no puede pulir la iglesia vieja solo le daría un estiramiento facial pues eso de nada sirve es un corazón nuevo yo quitaré el corazón viejo de piedra no que usted lo arrojará sino yo lo quitaré ven la diferencia es un acto de gracia yo lo haré y ustedes personas bautistas y presbiterianas que predican la seguridad eterna y se portan como el mundo que vergüenza que están predicando seguro yo quitaré el viejo corazón de piedra y pondré un corazón de carne bueno observen dijo que él haría eso si usted no puede poner eso hablar eso en la vieja iglesia intelectual y por eso es que américa está en la condición en la que se encuentra hoy porque ha sido endurecida por esa vieja idea intelectual es por eso que tiene que seguir y hacer que cada persona firme papeles y demás para su pequeño avivamiento de Hollywood que sigue y todos ellos se presentan y como chicas y chicos glamorosos y presentan algún programita y cuando se van regresan y descubren que el 90% de los que aceptaron a Cristo como salvador ya no están allí que pasa no fue un avivamiento fue una ilusión intelectual así es eso solo presentó algo en que el pueblo americano juguetea y aplaude y gris un artículo de televisión lo hemos convertido en una una televisión el púlpito se ha convertido en una caja de moda de Hollywood siendo que el antiguo predicador del evangelio que solía beber agua de la cisterna y que predicaba toda la noche a la luz de una lámpara eso ha cambiado es que nosotros lo hemos cambiado y por eso tenemos el grupo intelectual y como podría uno en un lugar donde cada hogar televisa quien ama Lucy y todos estos otros programas impíos en las emisiones y en la televisión y cosas así como vamos a presentar este nuevo evangelio como Cristo nos dijo que hiciéramos a lugares así si la mente sigue siendo carnal correrá a las cosas sensacionales y al fanatismo ella pasará por alto la palabra de Dios y correrá hacia goteos de aceite y cuantas cosas más y uno como va a detenerlo la Biblia dice que sería de esa manera así que no se puede detener es cierto Dios dijo que sería de esa manera pues ¿a dónde vamos? los intelectuales a la mujer vieja le dan un estiramiento facial y sigue siendo la misma mujer vieja al hombre viejo le dan un estiramiento facial sigue el mismo hombre viejo daré vuelta a la página en el año nuevo y comenzaré la vida de nuevo arrojaré mi pipa y la recoge el día siguiente ven eso solo es usted no es un estiramiento facial lo que la iglesia necesita es un nacimiento ahora uno no puede predicar esto en la iglesia vieja ella no lo soporta Jesús lo dijo en Lucas como en el capítulo 5 acerca del vino en los odres él dijo uno no puede echar vino nuevo en odres viejos si se hace ellos se perderán eso me ponía a pensar eso perturbaba mi mente juvenil cuando pensaba cómo podrá perecer la botella ahora a lo que llamamos botella aunque sea vieja no importa porque es de vidrio pero en los tiempos de Jesús a lo que él se refería era la botella que usaban en ese entonces la que era de la piel de un animal y la piel del animal había sido curtida y cuando la piel del animal envejecía pues cuando era nueva y fresca y acababa de ser curtida era flexible pero cuando envejecía se secaba bueno muchos de ustedes saben cómo se pone una piel cuando se seca envejece y se seca y se encoge totalmente y se endurece mucho bueno si uno echa vino nuevo allí no tiene vida va a reventar así es al tratar de predicar el bautismo del espíritu santo en el verdadero poder genuino de la resurrección es querer presentarles a la gente cuando uno lo hace que sucede si lo vacía allí el vino nuevo tiene vida y el vino nuevo sigue fermentando oh espero que ustedes lo vean la vida nueva está fermentando el vino nuevo todavía se está fermentando y si está en un odre nuevo y flexible donde el aceite del animal todavía está en la piel cuando el vino nuevo comienza a expandirse la piel se estira en otras palabras cuando la biblia dice que jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos la piel nueva dirá amén se extiende con ella y cuando el vino nuevo dice que el bautismo del espíritu santo yo soy la vida de dios que está obrando en ti la piel nueva dirá amén se extiende con eso cuando el vino nuevo dice que el espíritu santo es suficiente para nuestra sanidad hoy el vino nuevo se extenderá el vino siendo la palabra y cuando ella diga eso entonces el odre nuevo dirá amén se extiende con ella pero que hará el cuerpo viejo los días de los milagros pasaron y eso quedó atrás entonces que hacemos que estamos logrando estamos el dijo el odre viejo se perderá y el vino se perderá con él y es casi como arrojarle sus perlas a los cerdos se voltean y las pisotean lo ven pues cristo no unge a ministros para predicar el evangelio solo para que vuelva el vacío sino que él espera que ustedes reciban la palabra y al recibir la palabra estén listos tomen esa vieja piel de vaca en la que han estado viviendo allí esa antigua condición formal y cámbienla por una piel de oveja flexible a la palabra de Dios y a todo lo que dice la Biblia ustedes dirán amén pero debe venir de la Biblia porque el vino nuevo solo fermenta el vino solo verifica los elementos que están ahí la levadura solo produce la burbuja de alcohol lo que lo convierte en un proceso que estalla ya que la levadura estalla esta pequeña burbuja para que sea más perfecta para darle un mejor sabor para darle la mejor retención sustancial para hacerlo más fuerte para que no se pueda agriar amén y cuando la levadura del elemento humano que se introduce en el nuevo vino que busca reventar la burbuja para difundir la fuerza del alcohol ella expulsa así de la iglesia todos los elementos mundanos y conserva a la iglesia el jugo de uva se agria en 24 horas pero el vino nunca se agria porque el germen de la vida está en el vino fermentando, empujando y esterilizando y cuanto más viejo mejor se pone ahí lo tienen el vino nuevo solo se puede poner en odres nuevos pentecostales Dios tenía 120 de esos congregados en el aposento alto después de que él los aceitara con su palabra y los suavizara y renovara y les quitara toda esa vil ortodoxia del sistema viejo y Dios tenía 120 odres ubicados en el aposento alto cuando con sus cuellos hacia arriba y con un embudo encima y cuando el Espíritu Santo comenzó a llover estos odres se vivificaron tanto que corrieron afuera predicando el evangelio saltando de lugar en lugar y uno saltó sobre un tronco y dijo esto es eso de regreso con la palabra esto es aquello dicho por el profeta Joel sucederá en los últimos días dice Dios que derramaré de mi espíritu mi vino nuevo en mi nuevo cuerpo que avivamiento el que estaban teniendo ese es el orden de Dios aquí venía un par de odres rebosando y allí yacía un hombre afligido y cuando este hombre afligido tocó la mano de uno de ellos pues su aflicción lo dejó y él recibió un poco de eso y comenzó a saltar y alabar a Dios y entró corriendo al templo gritando y glorificando a Dios ese es el orden de Dios no una gran escuela con un título sino una experiencia viviente y activa del espíritu santo sin fanatismo sino el verdadero espíritu santo genuino puesto en acción que ustedes lo vean es mi oración pues noten ahora el orden de las escrituras es perfecto Dios dijo primero quitaré el viejo corazón de piedra uno no puede recibir nada luego él dijo os daré un espíritu nuevo ahora ese no es el espíritu santo y ahí es donde se ha cometido el error mucha gente muchas personas más bien vienen al altar a orar y se postran allá a orar y al orar se sienten un poco mejor tal vez se levanten y actúen así y saltan un poco y después de un tiempo uno se da cuenta de que solo rebotan rebotan recaen de nuevo ellos no recibieron el espíritu santo no importa cuánto saltaron o cuánto gritaron o cuánto ellos aceite les ha salido de las manos o tenido rostros ensangrentados ni cuánto hablaron en lenguas o cuánto gritaron ni que hayan hecho esto no tiene nada que ver con eso esas solo fueron emociones humanas ellos recibieron un espíritu nuevo y con eso se regocijan voy a decir algo y quiero que penetre y Dios ayude está el lado emocional de la así llamada iglesia del espíritu santo de hoy ellos acumulan bastante fanatismo y se desvían con eso porque ignoran la palabra solo se reúnen tuvimos una reunión tremenda aleluya 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 bueno cuando usted hace eso y no produce el fruto del espíritu entonces usted está en el nuevo espíritu usted no hacía eso antes es cierto pero Dios tuvo que darle un espíritu nuevo pues con el espíritu que usted tenía no se soportaba ni usted mismo entonces cómo se va a llevar usted con Dios entonces Dios tuvo que darle un nuevo corazón no uno remendado un nuevo corazón es el intelecto con el que usted piensa una nueva forma de pensar luego cuando él le dio a usted una nueva forma de pensar sí, así es la Biblia parece razonable yo antes no la creía ahora la creo bueno, ahí está su gran avivamiento ellos dicen, sí, claro, yo no quiero ir al infierno quiero aceptar a Cristo eso está bien eso está bien solo es su primer paso luego, él dijo después de eso entonces le daré un espíritu nuevo ¿qué es? un nuevo deseo yo quiero hacer lo correcto pues, sé que soy un cristiano tengo que, fumaré uno más y luego lo arrojaré y voy, voy, voy solo veré yo, yo, yo yo solo me quedaré en casa esta noche ustedes saben, solo voy a todas estas cositas de solo, solo así sucede exactamente Eva se detuvo solo por un momento es todo lo que ella tuvo que hacer pero, pues, ese es el espíritu nuevo luego, observen el orden de las escrituras después de que él da un nuevo corazón y un nuevo espíritu él dijo después yo pondré mi espíritu ahora, ¿qué? eso es lo que dice la escritura aquí ese es el orden el orden neumatológico y numérico de la escritura un corazón nuevo un espíritu nuevo y entonces, mi espíritu luego, el espíritu santo de Dios el nuevo corazón de Dios que él puso en usted se encuentra justo en el centro suyo es su, su impulso de donde procede su, 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 sus, sus emociones y el nuevo espíritu se encuentra justo en el centro del nuevo corazón y el espíritu de Dios, el espíritu santo se encuentra justo en el centro de su nuevo espíritu y allí, él controla sus emociones es como con el, el resorte principal de un reloj famoso y de cuerda automática uno no tiene que darle cuerda todos los días Dios le dio cuerda una vez, para siempre y está colocado justo en el medio de, de su vida, de su nueva vida y como el resorte principal mientras funciona y hace tic tac el reloj controla cada pequeño organismo de ese reloj dando la hora perfecta y cuando el espíritu santo no el nuevo título, ni la nueva iglesia ni el nuevo pensamiento ni la nueva emoción ni eso nuevo del aceite ni la nueva danza ni los labios nuevos ni la lengua nueva, ni el nuevo esto ni el nuevo sombrero sino cuando Dios pone su espíritu en medio del nuevo espíritu suyo entonces usted no tiene que actuar dócilmente no tiene que actuar como cristiano él controla todo dentro de usted él lo hace decente hace que la iglesia actúe ordenadamente hace que los dones funcionen perfectamente y si usted tiene que ser sacado de un lugar donde usted cree que debería estar y ser puesto en otro lugar él lo controla a usted no reniega, jamás volveré aquí no señor, eso muestra que el resorte principal no está allí cuando usted explota con cada cosita que sucede envenena esa disposición y cuando el pastor toca en algo que está en la palabra y usted pues yo no creo eso cuidado piel de vaca vieja cuidado el nuevo resorte principal el nuevo resorte principal aún no ha sido colocado allí correctamente pero él controla le hace a usted creer le hace actuar de tal manera que usted se vuelve salado todo el mundo tiene sed de ser como usted ese es el espíritu santo en medio del espíritu suyo es el resorte principal es entonces que el yugo con el que usted está uncido oh detesto ir a la iglesia esta noche yo no y ese predicador si no fuera tan demorado solo quisiera oírlo unos minutos pero déjeme decirle la última vez que fui cuando fui a la fiesta de naipes Susie me dijo en serio que agallas como te has menospreciado al traer el pelo suelto quieres decirme que ya no te pondrás esos pantalones cortos Lidia pues la cosa es que si usted solo recibe un espíritu nuevo solo eso le matará así es pero cuando usted tiene su espíritu eso hará que cada emoción marque correctamente con la palabra de Dios marcará exactamente con la palabra usted dirá bueno pues Susie un momento la Biblia dice es una abominación delante de él hacer eso y el amor de Cristo ha venido a mi corazón y yo lo amo a él demasiado para hacer eso ves yo lo amo Juan quieres decirme que te has asociado con esa cantidad de fanáticos y que no aceptarás un puro por el nacimiento de un nuevo niño en mi casa pero sabes Juan dice que debemos el Espíritu Santo en mi corazón me dice que debemos abstenernos de toda la inmundicia del mundo ven ven nada de Juan aleluya Juan gloria a Dios Juan alabado sea el Señor mira el aceite de mi mano gloria a Dios Juan voy a hablar en lenguas aleluya yo voy a... no, no, el Espíritu Santo no se comporta así no, no la pone a marchar en decencia así como Pablo se paró ante Agripa y trajo la palabra dijo Agripa y Agripa dijo Pablo por poco me persuades a ser cristiano él dijo Agripa te parece extraño siendo judío que la Biblia ya haya dicho y haya hablado de Jehová te parece extraño que Dios resucite a los muertos no Agripa aleluya gloria a Dios Agripa aleluya no, eso sería locura sino Agripa dice la escritura vea donde lo pone a marchar el resorte principal de vuelta usted no tiene que preocuparse por eso todo está en el programa de Dios le marca a usted de vuelta no os preocupéis por lo que habéis de decir dijo Jesús no sois vosotros los que habláis es vuestro padre que mora en vosotros él hablará Agripa tú siendo judío y que conoces todas las leyes del antiguo testamento te parece extraño Agripa que Dios resucite a los muertos Agripa dijo Pablo las muchas letras te vuelven loco él dijo no estoy loco Agripa sino que solo estoy aquí diciéndote lo que Dios ha hecho en la palabra ven oh te has convertido en un santo rodador Pablo no Agripa solo digo lo que Dios ha dicho aquí en la escritura él resucitaría a su hijo Cristo Jesús en el día postrero y ahora Agripa te parece algo extraño que Jehová Dios quien abrió el mar rojo quien trajo los milagros en ese día no obre milagros hoy y dijo Pablo por poco me persuades a ser cristiano Pablo dijo quisiera que estuvieras como yo excepto estas cadenas que llevo aquí en las manos y pierna ahí es cuando el resorte en medio del nuevo espíritu en el nuevo corazón hace que cada emoción misma se controle ven lo que quiero decir ahí lo tienen entonces es cuando uno saca la cabeza del yugo del mundo por decir iré y me uniré pero déjame decirte y usted mete su cabeza en el yugo con Cristo usted dice que se han yugado con él y luego usted comienza oh es que me raspa los hombros perjudica mi prestigio social las personas con los que me asociaba meditan y dicen si allí está ella ella es una santa rodeadora ahí va él miren él Juan ya no viene al salón de billar oh eso simplemente oh eso me es una humillación hermano Brannan no usted no recibió lo correcto cuando ese resorte principal está en el centro marcando correctamente entonces el yugo está forrado de plumas oh hermano no importa lo que el mundo la llame no tiene ninguna oh me descarrié porque oiga no resistí que me llamaran esto aquello y lo otro pues usted nunca logró que el resorte principal se ubicara en medio de su espíritu en medio de su espíritu ve usted tuvo una imitación falsa usted usted lloró una 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 concepción inválida usted usted solo usted solo aceptó el lado emocional nunca recibió el lado real usted solo oyó el tic tac del reloj y recibió el ruido y siguió con eso también comenzó a marcar pero si el resorte principal es el que está marcando si él está está controlando todas las emociones entonces el yugo se hace fácil puede ser que ellos digan ahí va ella ella antes era una muñeca pero ahora mírenla con el pelo lacio sin maquillaje ella usa estos tan modestos ahora no lo digo para que usted sea como algo sacado de un museo pero a esto me refiero me refiero que usted debe vestirse decentemente oh ella era la cosita más linda la veíamos tendida en el patio en pantalones cortos tomando un baño de sol pero ya no lo hace algo sucedió el resorte principal se ha posicionado en el lugar donde debe estar así es oh él antes venía él era un experto en el billar podía jugar a las cartas una mano de esto y podía salir de aquí con las fichas y demás él era un... pero ya no lo hace el resorte principal oh él es un santo rodador pero el yugo es fácil saben ustedes qué hacer con él a uno le encanta llevarlo es como Sansón cuando tomó el bronce la puerta de bronce de Gaza la gran puerta de bronce simplemente se la puso en los hombros y se la llevó así es y cuando el yugo está forrado con la alegría y paz y la dulzura de Cristo en su corazón entonces usted simplemente levanta todas las cargas que el mundo le arroja y las lleva a un cierto monte llamado el calvario y se arrodilla y ora por aquel que le estaba persiguiendo no hará llover fuego del cielo y hacer pedazos la iglesia sino que les traerá paz a ellos Dios sea misericordioso con ellos ahora la Biblia dice que cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre camina en lugares nuevos y regresa y cuando el diablo una vez le llevó al callejón y cuando regresa y encuentra su antiguo callejón cambiado vaya Dios envió su gran niveladora saben ustedes lo que hizo él cavó la tierra le dio vuelta a las cosas le cambió de apariencia por completo y el diablo regresando a su antiguo callejón de latas donde antes tenía latas de cerveza por todas partes y naipes sobre la mesa y ceniceros por toda la casa y revistas de historias de amor y verídicas él regresa y lo encuentra barrido adornado aleluya Dios envió su niveladora y lo limpio por completo aquí está su niveladora hermano cuadre usted con esto ella barre todo arrasa todo y él comienza a plantar un jardín y él descubre allí que construida allí hay una nueva gran casa moderna amén el espíritu santo se mudó allí y el espíritu santo reemplazó la lata de cerveza la biblia la biblia reemplazó la literatura moderna el espíritu de dios reemplazó la teología moderna el culto de oración regresó al hogar cuando el espíritu santo entró todas las otras cosas han salido escuche amigo en el principio la biblia dice miren ahora quiero presentarles todos nuestros intelectos y todos nuestros credos hechos por el hombre para terminar quiero presentarles algo en el principio cuando este mundo yacía aquí vacío no era más que una gran bola de agua donde los grandes glaciares y por el calor del sol mientras se apagaba así el destello de la tierra y entraba en el espacio a lo largo a millones bajo cero eso formó humedad el calor y el frío al chocar forman humedad ustedes pueden verlo en las ventanas y demás en la casa aquí adentro y afuera y cuando la tierra salió dando vueltas de cualquier órbita de la que procedió pues se afirma que el sol es la madre de todo y que estos proyectiles salieron volando cuando salió de allí se congeló en un enorme objeto sólido entonces cuando comenzó a acercarse y Dios decidió presten atención cuando el comenzó a traerla acercándola al sol ella comenzó a descongelarse luego Dios comisionó al Espíritu Santo la primera persona que se presenta es Dios Dios en el principio era Dios en Génesis y luego el siguiente que se presenta es el Espíritu Santo o el Logos que salió de Dios sin embargo era todo lo de Dios que salió entrando en una persona y la Biblia dice comenzó a empollar sobre la tierra empollar significa hacer el amor arrullar como una paloma eso comenzó a engendrar por la tierra en que resultó un ser mortal un ciudadano hombres y mujeres humanos así como yo en esta mañana seres humanos que tienen alma un alma inmortal por dentro y me preguntó ¿quién es usted? ¿de dónde viene? ¿y hacia dónde va? fíjense lo ahora por un minuto la otra noche cuando me ustedes lo vieron en el periódico uno de mis primos el que era un farmacéutico o un médico en Louisville cuando fue a su trabajo y regresó a casa y se recostó ya para cenar y le pidió a su esposa que le trajera una naranja se entiezó y murió de un ataque al corazón Raymond Branham y su hermano George mis propios primos de sangre ambos hijos del hermano de mi padre fue a ver a su hermano y caminó de regreso cinco minutos después de haber dejado a su hermano notaron que el auto zigzagueaba desacelerando y vieron a un hombre inclinarse en su asiento y murió de un ataque al corazón y fui a la funeraria la otra noche y allí vi al hermano Doc entramos y miré en las salas las muestras de amabilidad y flores que colgaban de las paredes y alrededor y al mirar allí los recuerdos me vinieron a la mente de niño jugando con estos niños cuando yo solo era un niño pequeño y pensé aquí están las personas la casa está llena y por cuadras ni siquiera se podía estacionar el auto de amigos y parientes que llegaban y entré y allí mi prima Agnes me agarró por el cuello y comenzó a gritar y cuando la dejé de consolarla allí llegó Dorothy la bebé y ella me abrazó y comenzó a gritar y me dijo Billy que haremos y le pregunté donde está la tía Lisey dijo sufre un ataque al corazón está muy mala y tal vez muera en cualquier momento la madre entonces pensé que le sucede a esta gran generación Branham pensé eso mismo cuando vi a mi papá con él en mis brazos y su pelo rizado sobre mi brazo y allí lo vi cuando él me miraba y sonrió mientras lloraba por él y fue a encontrarse con Dios pensé eso mismo unos días antes cuando Doc mi hermano allí recogió a su propio hermano con su cuello cortado cuando un hombre bebiendo golpeó un poste y averió el auto y lo mató y él murió en los brazos de mi hermano y al ver a papá venir por la calle desde la casa de la señora Kelly la del señor Kelly allí llorando con su viejo sombrero negro en la mano unos días más tarde yo lo sostenía en mis brazos mientras él moría me paré allí observando esa mecedora vieja vacía comenzar a mecerse mientras Ruth mi cuñada iba a encontrarse con Dios y que le dije cariño cuelgo la imagen de Jesús aquí ella dijo no Billy él siempre está delante de mí luego cuando me paré junto a mi esposa Hope la madre de mi hijo Billy y mi pequeña Sharon y la vi tomar mis manos mientras sus ojos oscuros me miraban y me habló del lugar del que había regresado y quería regresar y me dijo no dejes de predicar este evangelio Billy no sabes qué alegría es irme así y unas horas después poniendo mis manos sobre la cabeza de mi pequeña bebé moribunda allí y la puse en los brazos de la madre cuando dije oh Dios sé que tú haces subir la salvia en los árboles en la primavera y produces el retoño y la fruta y la escondes en la tierra mientras pasa el invierno tú tienes que ser Dios tú tienes que ser Dios y creo con todo mi corazón que este muchacho fenomenal que nació en Galilea hace 20 siglos que mientras él caminaba conforme a las escrituras para mí él era el Mesías prometido no importa lo que digan yo lo creo y sé que hay algo en mí que me muestra cosas que han de ser que aparece un ser sobrenatural no las cosas antes de que sucedan y él me advierte de tales cosas pero aquí estoy sin aviso previo enfrentando esto aquí allí yace la madre muerta allí y allá yace papá y ahora me vas a quitar a mi pequeña bebé de los brazos Dios vas a hacer eso llevarte mi dulzura y la sábana negra comenzó a desplegarse ante mí yo sabía que él lo había hecho si el resorte principal no hubiera estado allí en ese momento Satanás me dijo ahora que te parece esto aún tu pequeña bebé amada te la va a quitar de los brazos qué cruel eso era el nuevo espíritu eso era el todo el intelecto parado allí pues mis huesos temblaban pensé a dónde iría yo yo iría a darme una borrachera nunca bebiste en tu vida pero yo lo haría de todos modos él te dijo que no lo hicieras pero yo lo haría de todos modos yo le mostraría a él quien manda dije Satanás no puedo él es el jefe todo se redujo al resorte principal estoy tan contento de que si hay un resorte principal caminando por el camino y el señor Eisler mi familia fallecida yo iba caminando no podía ir a la tumba solo caminaba por el camino la inundación apenas bajaba el señor Eisler venía por el camino salió del auto y dijo Billy quiero preguntarte algo te he visto clamándoles aquí en esa carpa te he oído predicando y lo entusiasmado que estabas con el mensaje que traías y lo presentabas a la gente luego qué significa eso para ti ahora aún lo amas a él aún dirás que le servirás dije señor Eisler si él me enviara al infierno aún así yo lo amaría porque algo fue puesto aquí adentro ven que ya no soy yo sino que es él yo estaba convencido de esto que esparcidos en las diferentes tumbas desde aquí hasta Walnut Ridge estaba mi familia mi papá mi hermano mi esposa mi bebé y que estaban volviendo al polvo de la tierra de donde vinieron pero esto sé que ellos deben haber estado aquí cuando el mundo fue creado porque fueron tomados de la tierra ellos estaban aquí cuando se hizo la tierra nuestros cuerpos estaban aquí antes de que fuera hecha la tierra porque somos de la tierra solo estamos hechos de calcio potasio petróleo luz cósmica átomos que nos sostienen y de alguna manera por alguna mente maestra fuimos hechos así como somos no solo un montón de potasio y calcio y petróleo sino que algo entró en el interior y comenzó a crear y así fui hecho yo en el principio el Espíritu Santo comenzó a empollar un desierto vacío disculpen mis emociones pero cuando no había nada y nunca había habido nada pero el Espíritu Santo fue enviado de Dios no un intelecto sino el Espíritu Santo fue enviado de la presencia de Dios para ser el amor sobre la tierra y como fue él extendió sus grandes alas alrededor de la tierra y comenzó a crear el amor a empollar arrullar sobre la tierra puedo ver el calcio y el potasio unirse y un pequeño lirio de pascua brotar el Espíritu Santo lo empolló de la tierra y él siguió empollando y mientras él arrullaba y empollaba comienzo a ver como brotan los árboles las aves comienzan a volar de la tierra los animales comienzan a caminar y luego él siguió arrullando y se levantó un hombre llamado Adán y Adán parecía estar solitario así que él hizo un subproducto para él y tomó una costilla de su lado y le hizo a su amada Eva y él amó a Adán y él amó a Eva y él los toma y puedo ver a la pequeña Eva mientras coloca su cabecita sobre el hombro de Adán y ella era todo lo que una mujer podría esperar y más y mientras descansaba sobre el hombro grande y fuerte de su novio Adán y caminaban por el jardín quizás tal vez el león rugió ella no podía tener miedo porque no existía el miedo así que él dijo cariño ese es el león lo llamaré león el león ven aquí quita el tigre ven aquí y acuéstate y ellos lo seguían como gatitos los vientos comenzaron a soplar y el cabello de la pequeña Eva comenzó a volar y ella dijo oh ese viento calla enmudece y los vientos le obedecieron él era el hijo de Dios ella era su amada y luego puedo oírlo decir cariño ves la puesta de sol es hora para hablar con papá así que subieron a la catedral el gran árbol y cuando se arrodillaron de repente una luz celestial y brillante descendió el Logos el Espíritu Santo que los había sacado de la tierra descendió el Padre Dios y el dijo hijos lo han pasado bien hoy si Padre he bajado para darles un beso de buenas noches y para acostarlos para descansar esta noche los besó en las mejillas y los acostó no había peligro él estaba allí en los arbustos con ellos el león él acostó al león acostó a Chita el tigre él los acostó a todos a descansar y el Padre estaba muy contento luego el pecado por conocimiento el intelecto espero que lo estén captando por el intelecto el pecado entró al mundo al querer conseguir más luz por tomar algo que no estaba en la palabra de Dios Dios dijo el día que comieres de él ese día morirás pero Eva quería algo nuevo ojo pueden ver de corazón que no busco confundir a nadie solo quiero presentar que vean así dice el Señor la palabra la palabra solo eso no lo sensacional grandes iglesias ni intelectos sino escuchar aquel que nos empolló de la tierra el pecado el pecado entró y entonces amigos si el Espíritu Santo fue el único instrumento que Dios usó para empollarnos de la tierra y nosotros si vinimos de la tierra y estábamos aquí antes de que hubiera una tierra recuerden aquí hay aliento para ustedes por los que se ha de orar si el Espíritu Santo al cerner hizo el ser físico quien es el arquitecto de nuestros cuerpos oh Dios que la gente lo vea el Espíritu Santo le dio su apéndice sus ojos su nariz su boca su corazón y puso un espíritu nuevo en usted y luego vino para vivir en usted no acepte de ninguna manera cosas intelectuales teologías que sean contrarias a la Biblia sino quédese solo con el así dice el Señor el herido fue por nuestras rebeliones por sus llagas fuimos curados el Espíritu Santo el Espíritu Santo engendró su propio cuerpo en el cual viviría Jesucristo cuando hizo sombra sobre María y creó o empolló un glóbulo de sangre en el vientre que produjo al Hijo Cristo Jesús el tabernáculo de Dios mismo en la tierra por 33 años y medio y se hizo propiciación por nuestros pecados para redimirnos y para traer la reconciliación entre un hombre perdido y un Dios Santo para besarlos y reconciliarlos para que en la frescura de la tarde cuando el sol se ponga sobre nuestra frente cuando la jornada de mi vida haya sido corrida y mi carrera ha terminado quiero que el me lleve a dormir con un beso como lo hizo con Esteban cuando le golpearon de mano en mano él dijo veo los cielos abiertos y a Jesús que está a la diestra de Dios ahí lo tienen bueno como puede suceder eso y si Dios nos hizo lo que somos sin que tuviéramos ningún conocimiento de lo que estaba sucediendo si Dios me hizo un hombre y me puso a mi edad correcta antes de que entrara la muerte como a los 23 años era fuerte y saludable y si Satanás no interfiriera trató de paralizarme y dispararme y muchas cosas pero Dios se aseguró y ustedes cuando eran una joven cuando eran bonita ustedes ustedes las mujeres que han envejecido y ustedes hombres que eran jóvenes y fuertes y saludables y como disfrutaban ser un hombre y su pequeña compañera si Dios hizo eso sin que ustedes tuvieran ni voz ni voto ustedes no dijeron hazme así quien podrá con afanarse añadir a su estatura un codo pero si él lo hizo a usted así sin que usted tuviera algo que decir cuanto más podrá él al empollar darle a usted para escoger pues usted está en base al libre albedrío usted puede rechazar esto o puede aceptarlo el rechazarlo es estar perdido y terminar en potasio y calcio y petróleo pero acepte eso y reciba un corazón nuevo un espíritu nuevo y su espíritu parte del logos en usted controlando sus emociones y cuando él le arrulla por medio de su palabra usted le arrulla en respuesta a él jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos amén señor yo soy Jehová que sana todas tus dolencias amén señor cuanto más le levantará a él aunque su cuerpo sea soplado por el viento del este al oeste cuanto más podrá este espíritu santo después de la aniquilación total por esta bomba atómica que caerá sobre esta tierra uno de estos días agujereando y enviándola a través del espacio pero el calcio y el potasio permanecerán aquí y luego el espíritu santo empollará de nuevo cada hueso se unirá con hueso cada extremidad se unirá con extremidad y habrá una iglesia del dios vivo de pie en los últimos días amigos solo por empollar o el arrullar del espíritu santo podrá usted alguna vez lograrlo Dios promete resucitarle a medida que usted escucha su voz ese silbido apacible y delicado que habla en las profundidades de su alma y amigos para finalizar solo un momento más quiero que piensen profunda y sinceramente y sinceramente algún día partiremos y por qué o por favor dígame por qué querrán ustedes aceptar alguna falsificación alguna teología alguna teología de iglesia algún intelecto alguna emoción una cosa contraria cuando los cielos pentecostales están llenos de la bendición genuina el verdadero espíritu de dios que lo controla a usted y le hace un verdadero cristiano usted no tiene que imitar nada solo ser un hijo del dios viviente por qué dígame por qué va a querer usted aceptar algo diferente cuando dios está dispuesto y esperando y le ha traído hasta aquí y luego trata de hacerle el amor a usted a través del espíritu santo y usted aceptaría una simple declaración de credos y demás para intentar llevarle al cielo o algo fantástico una emoción mental que ni siquiera está reconocida en la biblia no quieren recibir eso oh pueblo de dios arrodillense y acudan a su dios que dios tenga misericordia es mi oración mientras oramos y con nuestros rostros inclinados en este momento solemne cuando quizás en este mismo momento podrá reposar sobre usted sobre esta iglesia sobre muchos aquí piensen profundamente no dejen que sea un pensamiento superficial está usted haciéndole el amor al espíritu santo y está ese espíritu que está en la vida suya marcando sus emociones exactamente con la biblia tiene usted paciencia dulzura bondad el material no se prueba escuchen mientras oran el material no se prueba por su cantidad lo grande que sea una iglesia grande es a lo que me refiero aquí no se prueba por su cantidad sino por su calidad el metal se prueba por su fuerza y la iglesia no se prueba por lo grande que sea ni por cuantos miembros se prueba por su fortaleza conforme a la biblia según ella pueda decirle amén a toda promesa que dios ha hecho como se mueve su vida con amabilidad y mansedumbre dulzura paciencia que pasa cuando algo le irrita una pequeña rueda allí marcando inmediatamente le mantiene bajo control su amor baja directamente a su corazón o solo finge usted eso o piénselo ahora y mientras piensa seriamente y el espíritu santo trata con usted empollándole diciendo hijo mío yo te estoy hablando ahora en el nombre de cristo con los rostros inclinados ante dios no a mí levantarán la mano diciendo dios pon tu espíritu en mí aquí está mi mano dios los bendiga muchas muchas manos y padre dios en el nombre del señor jesús tu hijo el espíritu santo que siempre empolla corteja arrulla te pido que hoy ocupes tu lugar en el corazón de cada persona que levantó la mano te han indicado que te necesitan o como te necesitan y si lo reconocen ahora como será en la hora en que el corazón se niegue a latir no será en la hora en que sientan venir el vapor frío de la muerte cuanto más van a reconocerlo en ese momento y que somos de donde venimos y hacia donde vamos y padre estamos cansados de las imitaciones de la vida cristiana crea en nosotros señor hoy un corazón nuevo un espíritu nuevo y pon tu espíritu conforme a la palabra de tu profeta en medio de nuestro nuevo espíritu y contrólanos por amor gozo paz paciencia bondad benignidad paciencia y fe y que todo fruto del espíritu se encuentre en nosotros mientras nos rendimos humildemente nuestras almas hasta lo más íntimo la vida que une todo este potasio terrenal y calcio y petróleo y lo sostiene así cuando ella salga volvemos al polvo y entregamos nuestro espíritu nos entregamos a ti y crea en nosotros la clase de espíritu correcto y permite que el espíritu santo tu espíritu nos controle y nos guíe y nos dirija mientras viajamos bendice estas amadas personas sana también de la enfermedad en medio nuestro señor y que podamos decir cuando salgamos de este edificio esta mañana fue bueno haber estado allí el espíritu santo hizo una obra en nosotros que cambiará nuestras emociones que nos hará una persona diferente de lo que éramos cuando entramos renueva la esperanza que hay en los santos fortalece lo señor para el día que viene oh el maíz está completamente maduro jesús pronto vendrá para la cosecha y pido esta bendición en el nombre de jesús amén creo que sería bueno quedarnos quietos por un momento mientras ella toca te necesito oh como te necesito me pregunto que estaría pensando Georgie la otra noche cuando acababa de dejar a su hermano muerto mientras iba por la calle y sintió que su corazón se le iba que todo se apagaba frente a él mientras se inclinaba en el asiento hacia adelante dejando a su esposa y seres queridos a cada hora te necesito oh bendice mi hora mi salvador acudo a ti cantémoslo juntos te necesito cada hora oh o todos cuando tu cerca estas te necesito oh te necesito te necesito oh te necesito a cada hora levantemos las manos a él levantemos las manos levantemos las manos oh oh bendice mi hora mi salvador acudo a ti oh gran jehová muévete ahora sella a cada uno con tu espíritu Coloca en nuestros corazones ese algo que ha faltado por tanto tiempo. Danos esa victoria, Señor, esa victoria para vencer que con tanta gracia necesitamos. ¿Lo harás, Padre? Te esperamos y ahora oramos en el nombre de Jesús. Amén. Me pregunto ahora, ¿habrá algunos aquí por quién orar? Una señora me llamó desde New Albany y alguien, ¿habrá una señora que me llamó de New Albany? Está bien, muy bien, solo está aquí para recibir la oración. Si usted es solo, mientras nosotros, continúe con el himno que tocaba, hermana. Y luego aquí mismo a este lado para la línea de oración. Si son reverentes por unos momentos, pónganse en la fila al lado derecho aquí para que podamos orar por los necesitados. Donde el árbol de la vida florecen, hay descanso para... Jesús rompe toda cadena Cuando él los... Consigan tal vez una silla para el hermano, si quiere sentarse. ¿Prefieres sentarse, hermano? Yo siempre... Siempre... Lo alabaré... Yo siempre... 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 Lo alabaré... Yo siempre... 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 Lo alabaré... Porque él... Me liberó... Bueno... Bueno, ¿qué ha sucedido? Estos que están de pie en la fila ahora, para que se ore por ellos, vinieron solemnemente sobre su propia fe creyendo. Vinieron a decir que se vino, entró en odres nuevos. Están dispuestos a decir, amén al así, dice el Señor. La Biblia, ha dicho lo cual es así, dice el Señor, si hay algunos enfermos entre ustedes, llamen a los ancianos, que los unjan con aceite, y oren por ellos. La oración de fe salvará al enfermo. Y repito, está escrito en la escritura, estas señales seguirán a los que creen, pondrán las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Y se nos ha enseñado que hagamos esto, y ordenado por el Espíritu Santo, que este es el orden de Dios para ministrarle a los necesitados. No significa que el individuo que está orando debe ser un santo, un ángel. Significa que la persona que se acerca debe tener fe en su propio ser. Para que el Espíritu Santo y su arrullo, por su palabra, ha depositado una cosita allí que los hace creer que Él los cubrirá hasta que estén sanos. Como Abraham, de antaño, cuando Dios se le apareció en el nombre de El Shaddai, el pecho, como el pecho de una mujer. Y dijo Abraham, tienes cien años, pero yo soy aquel que tiene los pechos. Solo recuéstate sobre mí como un bebé y amamántate, y yo confirmaré mi palabra. Y Abraham, con cien años, se recostó sobre el seno de Dios. Él y Sara, siendo uno, desde luego comenzaron a estudiar, y a empollar, y a aceptar la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió? Dios lo convirtió en un joven, a él y a su esposa. Y ellos dieron a luz un hijo, Isaac. Y a través de Isaac vino Cristo, quien bendijo al mundo. Él fue hecho padre de naciones. Porque Abraham llamó esas cosas. Escuchen. Que no eran. El caso de la sanidad divina en Abraham no fue. Cuando él aceptó la promesa, tardó 25 años para que sucediera. 25 años. Cuando Abraham tenía 75 años, a él le fue dada una promesa. A los cien, nació el bebé. Pero a lo largo de estos 25 años, él continuamente le correspondía ese amor al Espíritu Santo que lo había engendrado de la tierra. Y declaraba que la palabra del Espíritu Santo era correcta. Llamando las cosas que son como si no fueran. Porque eran contrarias a la palabra del Espíritu Santo, él fue convertido en un joven. Y engendró al hijo. Bueno, así vendremos nosotros. Somos la simiente de Abraham. Y declaramos las cosas, los síntomas, nuestras aflicciones, nuestras enfermedades, como si no fueran. Porque obedecemos lo que el Espíritu Santo a través del profeta, el vidente, ha dicho que es la verdad. Y todos los hombres a través de las edades lo aceptaron. Y resultó bien cada vez. Ahora nosotros declaramos estas cosas correctas. Y las aceptamos como nuestra propiedad personal. Y cortejamos al Espíritu Santo. Tu palabra es verdadera. Rechazaré cualquier otro síntoma. Cualquier otra cosa. Creo que tú me sanarás. Porque tu palabra, Señor dice, la oración de fe salvará al enfermo. Y Dios los levantará. Eso es todo. Es la verdad. Me pregunto en esta mañana. Conozco al hermano Jackson. Lo oí decir amén en algún lugar de allá atrás. Y me pregunto si hay otros ministros aquí esta mañana. Que creen en la sanidad divina. Que quieran venir, acompañarnos en favor de estas personas. Ellos son sus hermanos y hermanas en Cristo. ¿Les gustaría venir aquí y orar con nosotros? Mientras nuestro pastor se presenta aquí. Si él ora esta mañana por los enfermos. Alguno más entre ustedes que venga. Tome su posición aquí con nosotros. Mientras ministramos a los necesitados en el edificio esta mañana. Cualquiera de ustedes ministros que deseen venir. Y creo que vi a Teddy allí hace un rato, si no me equivoco. Y cualquier otro ministro, sea quien sea, no importa. Nos complace tenerlos aquí, si usted es un creyente. Para unir su fe con nosotros mientras oramos por los necesitados. Ahora, quiero que vengan los ancianos, el hermano Higginbotham. Y los que están parados aquí que puedan orientar a la línea. Mientras oramos por ellos. Y continuaremos ministrando. Bueno, los hermanos que ministran, vengan aquí mismo, si desean. Oraremos por estas dos personas sentadas en sillas primero. Luego les ministraremos a los demás. Y todos aquí que estén en comunicación con el Señor Jesús. Y deberían ser todos en esta mañana. Quiero que se unan a nosotros. ¿Qué si esto? Y podría ser su hermano, su hermana, su papá o mamá. Y usted los quiere sanos. Y es la fe suya, la proyección de su fe, que sale de aquí como un gran dinamo. Y que hace descender a la gloria chequina de Dios que unge al individuo para que tenga fe. La fe es por el oír. El oír por la palabra. Ahora, el Espíritu Santo está aquí para inyectar. O sea, la palabra de Dios en su corazón. La que usted ha aceptado. Y ella, ya luego, cuando usted lo cree, usted viene. Bueno, ¿cuál es mi deber y el de estos ministros? Imponer sobre ustedes las manos. La oración de fe salvará al enfermo, dijo Dios. Luego, ustedes solo tomarán eso y corresponderán ese amor al Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, tu palabra es veraz. Ya no estoy enfermo. Me estoy recuperando más y más. Te agradezco, Padre Celestial, por tu bondad conmigo. Me estoy recuperando cada hora. Cada hora. Miren lo que ocurre. Mientras usted, mientras hace el amor. Mientras usted se envuelve del Espíritu Santo que está cubriéndole a usted por la palabra. Ahora voy a orar. Luego pondremos las manos. Ahora, Padre Dios, tú ves la necesidad. Y con toda seguridad, eres más que capaz de suplir toda necesidad. Tú, quien pudiste sacar a Daniel del foso de los leones, de los jóvenes hebreos del horno ardiente. Que pudiste abrir el Mar Rojo y la gente caminar en tierra firme. Que pudiste levantar a Lázaro de los muertos y llevar a Elías a casa en un carro. O Dios, tú nunca has fallado. Y estos odres nuevos con el vino nuevo. Estos con una nueva esperanza y una nueva vida. Pasan al frente esta mañana para ser ungidos. Para imponerles las manos en conmemoración de la palabra. Y, Padre, nos paramos como hombres para poner las manos como tú nos has comisionado. Si ponen sus manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Esa comisión es tan esencial en el evangelio como lo es predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y oramos, Padre, que tú concedas que tu palabra se cumpla este día. Mientras nosotros, en base a la confesión de estas personas que presentan su fe para probarla contra el poder del diablo, permite que cada una vaya en libertad en el nombre de Cristo. Con sus rostros inclinados, damos un paso adelante para ministrarles a estos. Nuestra amada hermana, en el compañerismo del Señor Jesús. Como ministros de la cruz, nosotros ahora, como partícipes divinos de su bendición en la resurrección, en conmemoración de su palabra, pedimos que el mal le deje en el nombre de Jesús. Y que pueda sanar. Que su fe nunca claudique, sino que pueda ser socorrida por Dios, por ese arrullo del Espíritu Santo. Su fuerza, que le trajo del polvo de la tierra y puso cada parte en su cuerpo. Él es más que capaz de reparar lo que ha creado, lo cual Satanás ha derribado. La presentamos a Dios como creyente en el nombre de su Hijo, Jesús. Y nuestro hermano, sobre quien ponemos nuestra mano con la misma oración ante Dios nuestro Padre, y por el ungimiento del Espíritu Santo y la comisión de que estas cosas se hicieran. Nosotros, como ministros creyentes, representamos a usted a Dios, el Espíritu Santo, quien le ha socorrido de la tierra y puso en su cuerpo cada órgano. Y viendo que Satanás ha bajado y ha interrumpido, quebrantando su cuerpo. Por lo tanto, que sobre estas personas que pasan a este altar. O en cualquier, pedimos que Dios le dé sobre esta solemne obligación. Le ponemos las manos en conmemoración de la palabra, sin conocer su corazón. Pero pedimos que Dios Todopoderoso, quien los sacó usted del polvo, que repare o fortalezca los lugares débiles y vitales de su cuerpo y le traiga de nuevo a su salud perfecta. En el nombre de Jesús. Otro Servicio ¡Gracias! 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 ¡Todo poderoso y omnipotente Dios! ¡El ser infinito, el omnipresente! ¡El omnipotente! ¡Tú que llenas todo el espacio! ponemos las manos sobre nuestra hermana presentando tela la misma oración que hemos orado por los demás que tú hagas en su cuerpo lo que falta y que fue robado por el diablo y para la gloria de dios padre dios también ponemos las manos sobre nuestra hermana con la misma oración que tenemos esta bendición en el nombre de jesús amén padre dios sobre el cuerpo de este hombre a quien por el desgaste de los años se le han encorvado los hombros se le ha arrugado la cara y se ha lastimado su cuerpo pero tú o dios quien eres el espíritu santo que engendra lo encomendamos a ti en el nombre de jesús que permitas que el espíritu santo venga con gran amor y que provoque en nosotros y que reconozcamos que aquel que lo tomó de la tierra también puede reparar lo que él ha creado con mis manos hacia ti que completa adoración con mi mente que fuere que fuere está en mí y todo y Buda hasta Me alabaré, me alabaré, en concreta adonación. Me alabaré, me alabaré, en concreta adonación.